Namaskar Hoy te voy a hablar de la astrología porque recibí una pregunta de una chica que me está diciendo que, pues me dice Por mucho tiempo estudié astrología al comienzo me fascinó, era todo nuevo y empecé a entender muchas cosas sobre la persona y el porqué de sus actos Sin embargo, últimamente siento que he llegado a un tópico de astrología, siento que ya aprendí suficiente Estoy empezando a dudar de cómo los astrólogos pueden saber con certeza cómo aquí me dan varios detalles de la carta astral o sea que, por qué naciste 15 minutos, cambia tu destino Bueno, yo quisiera hablar un poquito de la astrología ¿Por qué? Porque muchas veces me sale esta cosa de la astrología y entonces lo quisiera enfrentar de una vez y explicarte más o menos lo que pienso de la astrología Ahora, la astrología es la ciencia que estudian los astros Pues esto es muy claro ¿Cuáles astros estudian? Estudian el sol, la luna y el sistema solar nuestro ¿Sí o no? Todo el sistema solar Ahora, lo que pasa aquí es diferente es que el cuerpo viene influenciado por cualquier tipo de sistema solar Ella tiene razón La astrología es una ciencia pero ahora vamos a ver por qué funciona y no funciona Pues, tiene algunas cosas la cohe, pero muchas cosas no ¿Y por qué? Ok, vamos a ver La primera cosa es que el cuerpo humano es influenciado por cualquier planeta particularmente estrella, no del sistema solar, del universo ¿Ok? ¿Qué estamos hablando? Universo Universo significa no solamente esta galaxia Estamos hablando de cualquier galaxia es decir, billones de galaxias de cualquier parte del universo ¿Por qué? Porque el universo es como un uno Nosotros no nos podemos entender No nos podemos entender No nos podemos entender porque este cuerpo es mío el tuyo es tuyo esta finca, el perro No, todo es uno Entonces, todo funciona como uno Entonces, cualquier cosa que pase en una parte de este cuerpo infinito que es el universo te afecta a ti Y, particularmente, ¿cómo te afecta? Te afecta a través de los rayos de luz ¿Ok? De la vibración Son los rayos, ¿cómo se llama? Reflejo y refractario ¿Si? Entonces, ¿qué pasa? Que, porque esto funciona significa que el astrólogo debería conocer absolutamente todo el universo cosa que sea imposible Ni un astrónomo ni un astrólogo puede hacer eso Todo el universo Ahora, lo que pasa aquí es esto Vamos a ver Entonces, los planetos Me han dicho La estrella que más nos influencia Porque la más cercana es el sol El sol, ¿cómo nos influencia? Atraverso de los rayos De los rayos que son Que pues se vuelven Los rayos del arco iris De los siete Más los rayos infrarrojos Infrarrojos Y, ¿cómo se llaman? Los rayos ¿Cómo se llaman? Bueno, ahora después te digo Ok, entonces Esto, l'ultravioleta Ok, entonces Eso te afecta Sea internamente Que externamente Todo ese rayo Ahora, de estos rayos que te afectan ¿Qué afectan? Dos son refractarios de la luna Significa La luna no tiene luz Entonces, la luz del sol Que va a la luna Y que nos afecta a nosotros Y, particularmente ¿Qué plexo? ¿Cómo se llama? Va a influenciar particularmente Este plexo aquí Por eso, en los antiguos Los antiguos sabios Aquí ponía una luna Porque esta luna te afecta Y, además, te afecta A través Como hemos visto Atrás del ayuno ¿Por qué? Porque afecta Lo líquido del cuerpo Molesta este chakra Entonces, tú te sientes Un poquito desequilibrado, etc. Los rayos Los restos de los rayos Afectan Estos en el centro del pecho Aquí En el sistema Se llama el plexo solar Aquí se llama Anatha chakra Ok, entonces Nos van a influenciar muchísimo No mucho Muchísimo Ahora ¿Cómo funciona la parte de la astrología? La astrología, hemos dicho Es una ciencia Va muy bien ¿Por qué? Muchas veces Coe en el ciño ¿Por qué? Porque estudia particularmente El sistema solar Que es el más cercano a nosotros Pero Muchas veces No coe en el ciño ¿Por qué? Porque hay millones Y billones Y billones De estrellas No solamente galaxias Estrellas, ¿sí? Entonces Todas estas estrellas Te afectan Quieras o no Tú te puedes ir Encima de un monte Y decir Yo voy a ser el ermitaño Te afecta de toda manera No puede evitarlo ¿Ok? Entonces Vamos a ver La otra cosa es esta Como dice aquí la chica Lo que te puede afectar también es La autosuestión ¿Por qué? Porque en el momento que yo soy un astrólogo Y te digo Mira que te va a pasar esto, esto, esto Y los astrólogos cuando hablan Parece que es verdad La verdad pues absoluta Pero muchas veces la cosa no pasa Ahora Cuando no te afecta Cuando tú ves que La mente humana La mente humana Tiene mucho poder Entonces Si yo me voy a hacer Como una autosugestión Y decir Ahora me va a pasar eso Porque ese señor Me dijo esa cosa Con muy probabilidad Eso me pasa también Porque me voy a hacer afectar De toda manera Ahora Eso no funciona así ¿Por qué no funciona así? Mira Hay una ley universales Que yo te estaba explicando Que es la ley del karma O lo que yo explico de lo samskara Ok Esto samskara Hay Hemos dicho Tres tipos de samskara Lo samskara innato Que tú naciste con eso Y no lo puede evitar Y lo que tiene esa cara Su cuerpo Y su papá Y su mamá Y su hermano Y naciste en este país No lo puede evitar No lo escuchaste tú Te llegó a ti Porque era tu destino ¿Sí? Y allá Tú no puedes hacer ningún tipo de cosa Entonces es como decir Tú naciste en esa manera Entonces Debes pagar por esa cosa O tú vas a hacer esa cosa Ahora Si tú naciste En un particular signo zodiacal Esos signos zodiacales Te afectan De alguna manera Porque todas las personas Que nacen en signos zodiacales Son más o menos Con ese tipo de características Y allá Donde funciona La astrología ¿Sí? Te funciona de esa manera Pero al mismo tiempo Yo tengo otro samskara Tengo otro tipo de destino ¿Va bien? ¿Y eso? ¿Por qué? Porque hay los otros samskara impuestos Que eso cambia por todos Y los samskara adquiridos Que es más o menos Lo que yo tengo en mi mano Que puedo cambiar en mi vida Entonces Aquí la cosa es Entonces Me rindo el destino Me entrego el destino Porque un astrólogo O una astróloga Me dijo Eso es así ya O Yo reacciono a eso Y cambio Mira Es imposible Para cualquier ser humano Poder entender Ni siquiera Pues el sistema solar Ya todavía no lo hemos entendido Pero Ir a la galaxia nuestra Que hay billones de estrellas De estrellas Y a todas las galaxias Que son billones de otras galaxias ¿Sí? Entonces Es una cosa que Nosotros no podemos abarcar Y todo eso No lo podemos abarcar Entonces Por eso La astrología Es una ciencia bonita Pues Linda No hay problema Pero es una ciencia en pañales ¿Por qué? Porque nosotros no podemos descubrir eso Entonces Un poquito como ¿Cómo tomarla? Mira, usted sabe que yo A veces hago la numerología Yo en la numerología ¿Qué te digo? Esa es la verdad No Hay muchas componentes Hay cosas que me pueden ayudar a entender Pero ¿Te puedo decir que es la verdad? No No te puedo decir eso ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te digo siempre? Es como cuando yo te debo dar un pugnazo en el estómago Y te lo doy de sorpresa Eso duele Te golpeo muy feo Pero si te preparo Te digo Ahora te voy a dar un pugno Tú te preparas Entonces ya sabes cómo es la cosa Además, si En el momento que tú te preparas Y te mentalizas Probablemente su pugno no te llega Entonces pasa lo mismo con la astrología ¿La quieres seguir? Yo no tengo ningún problema con los astrólogos Me parece una persona muy bonita Algunos están ahí claramente Como en todos los gremios Hay también los estafadores No hay problema Pero la cosa es Continuar a hacer tu vida Que ellos te digan Eso te va a pasar Sí Pero El hecho que tú Te vas a hacer influenciar por ellos Y vas a estar muy mal Tampoco ¿También? Entonces ¿Qué necesitamos hacer? Vivir nuestra vida En el presente Vivir una vida feliz Vivir una vida Que nosotros podemos En alguna manera En alguna manera Digo Manipular nuestro destino Manipular En el sentido bueno En el sentido Que si yo me porto bien Y hago lo mejor que yo pueda Todo eso Que después me llega una cosa Eso era un samskara innato ¿Sí? Es como decir ¿Cómo lo distingo entre los dos? Cuando un samskara es innato Es cuando algo te cae por encima Sin que tú sepas eso Sin que tú te lo esperas ¿Sí? Y tú dices Yo estoy caminando por la calle Y un chico se accidenta con la moto Y se cae Y se cae Me tira encima ¿Sí? Yo no me estaba esperando eso Yo no hice nada con este chico Pero me llegó Eso era innato Era mi destino Recibir ese tipo de accidente ¿Sí? Pero Nella cosa que yo hago Digamos que yo digo Ah, mira, estoy pensando De irme a drogar Me voy a Me voy a Me voy a volver un marihuanero Porque eso es bueno Eso es natural Eso me va a tirar Pero abajo Porque me va a tirar la mente Entonces Después de la culpa ¿Qué? Ah, no, porque yo nací así Tenía mi destino Era que Que yo pues Me iba a fumar marihuana O que voy a tirar mi mento Que iba a tumbar a alguien No, en ese caso No es verdad En ese caso Es tú que decides Y que está creando Otras nuevas Reacciones De la acción Que estoy haciendo Entonces Tomamos las cosas Siempre con una lógica Con una racionalidad No nos hacemos Influenzar De nadie ¿Sí? De nadie ¿Por qué? Porque en el momento Tú te haces influenzar Y yo lo veo muchas veces Cuando alguien me llega Y me dice Dada, pero me dijeron Que eso es así Y ya Y cuando ellos te hablan Los astrólogos Te lo dicen con una seguridad Que es tajante Como decir Esto te va a pasar Pero yo hasta ahora Yo no he encontrado Ningún astrólogo Que ha dicho Ha visto cuál es Su fecha de nacimiento De muerte Que le ha pasado Que no le ha pasado No, yo nunca he visto eso Porque no saben No pueden Nadie puede ¿Sí? Pues alguien puede Pero es un maestro realizado Y eso es una cosa muy diferente Va bien Ya no se basa ni en la astrología Ni en nada Entonces Esto es una cosa Que le quería compartir Ahora voy a Tengo varias preguntas De personas Gradualmente Voy a hacer esta Facebook Live Para responder a varias preguntas Que algunas de ellas Sonó muy, muy interesante Un abrazo a todos Namaskar Muchas gracias Muchas gracias Gracias